¿Sabías que la actual crisis sanitaria provocada por el COVID-19 puede suponer el fin de la globalización, al menos tal y como la hemos entendido hasta el momento? En efecto, la paulatina evolución hacia sistemas políticos, sociales y económicos que se han venido subconstruyendo de forma global desde la Segunda Guerra Mundial se están poniendo en entredicho en las últimas semanas. Esto tiene que ver con la incapacidad que los gobiernos, instituciones comunitarias y organismos mundiales están mostrando a la hora de dar una respuesta unitaria y también a la falta de seguridad jurídica y económica que el desafío al que nos enfrentamos requiere. Dado que estamos todavía en un momento muy inicial de la crisis, resulta difícil aventurarse sobre cuál será el desenlace desde el punto de vista de la globalización. Eso sí, la historia reciente nos sugiere que la salida individual de los estados será mucho más compleja que si se da una respuesta unitaria. ¿Qué opináis?